Bueno mis amigos, acabo de encontrar un boricua en Newberry. No, no estoy bromeando. Un boricua en Newberry. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo caíste aquí? Josué Miranda. Caí aquí por mi familia en 2011 de California. Saludos a todos. ¿Cómo tú estás acostumbrado en esta ciudad que es de 10,000 habitantes y no hay mucho que hacer acá? Mira, High Truth, lo único que yo hago es ir para el trabajo, no ir para casa. Pero de verdad, no vengan para Newberry porque no hay nada. Nada, 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 nada. ¿Ok? Quedarse en donde estén. Aquí los domingos todo está cerrado, ¿no? Sí, cada domingo. ¿Aquí no hay cines? No hay cines. ¿Aquí no hay centros comerciales? No hay parques, no hay nada, no hay nada, 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 nada. Te digo que no hay nada. Que estamos aquí en esta bajita y ya, esto lo único que hacer. Óyeme, ¿y las navidades cómo te hacen? Bueno, voy para el casa de mami, a comer allá abajo, pero tampoco no hay nada que hacer, tampoco. O sea, que tu mamá vive aquí también entonces. Bueno, Newberry no, pero vive en un pueblo más cerca, una hora y media de aquí, pero... Está bujío, de verdad, está bujío. ¿Cuántos años te llevas aquí, me dijiste? Desde 2011. ¿Y hasta cuándo te vas a quedar? No, 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 bueno, como tengo bebé, bueno, pues ya me tengo que quedar con la mujer mía, pero... ¿Tu esposa es norteamericana, no? Sí. Ok. Óyeme, ¿y cómo te ha caído esto de Larry por acá? Bueno, he escuchado muchas cosas, tú sabes, ojalá que salga todo bien con Larry, tú sabes, pero... También el chamaco no tenía que hacer eso, pero... Bueno, todavía es inocente, ¿eh? Sí, todavía es inocente, pero... ¿Y tú conocías a Jesús Andrade, el que lo acusa? No, no, no. Es la víctima, perdón. No, yo no conocía a nadie, tú sabes yo. Eres el único entonces. Bueno, yo vine a enterarme de esas cosas porque tú sabes, otra gente, tú sabes, hablando por aquí, pero... Ojalá que salga bien, Larry, te apoyo. Bueno, envíale un saludo a tu gente en Puerto Rico. Bueno, todo el mundo va a estar en Puerto Rico, saludos, los quiero todos, mami, papi, te quiero. ¿Y no vengan? No, vengan, no, quédase engañada, por favor. Mami, quédate en Lugas, te quiero mucho. ¡Qué bien!